87 años de historia tiene el club social y deportivo Colo Colo, con muchos éxitos, pero también algunas crisis, algunas bastante profundas. Dice a ello, es sin duda uno de los clubes más populares de nuestro país, sino el más popular, dicen muchos. Toda esta historia es la que ahora se presenta en el libro El origen de una pasión, los salvos y la clave de su popularidad. Es del periodista Roberto Guidotti, que nos acompaña aquí en Serena de Chile para hablar de esta obra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Rafael? ¿Cómo estás? Bienvenido. Le voy a pedir al director que muestre el libro que tenemos en nuestra mesa. A propósito de que lo que vamos a comentar es una revisión, entiendo, bien interesante de tu trabajo, una recopilación e investigación, es una mezcla, ¿no? Sí, mira, surge como mi memoria de título en la universidad. En donde traté de... el primer objetivo era establecer las razones de la popularidad del club. ¿Por qué se ha tornado un club popular a lo largo de la historia? ¿Y por qué dentro de sus 87 años, como tú lo decías, siempre ha sido un club popular? ¿Qué factores llevan a que, por ejemplo, Colo Colo sea conocido por prácticamente todo chileno? ¿Le gusta o no le gusta el fútbol? ¿Sepa o sabe que existe algo que es Colo Colo que asocia con Chile de alguna forma, aun cuando a veces no entienda mucho de fútbol y todo el cuento? O sea, ¿hace dónde va? ¿Cuáles son esos factores que eventualmente hacen que Colo Colo trascienda un poco de los futbolistas? La idea era un poco esa. Y a través de diferentes factores, a través de diferentes formas como entrar, fuimos dando forma a una investigación que, bueno, primero nació en la universidad y después obviamente se fue ampliando para convertirse en libro. ¿Tú solo? Sí. O sea, fue un trabajo arduo. Bastante arduo. Bueno, el traspaso desde memoria de título hasta libro, digamos, fueron alrededor de dos años aproximadamente. Y ahí tienes que revisar, bueno, una serie de documentos, libros anteriores, bibliografía anterior que también ha tocado diversos temas de la historia del club de manera mucho más sintética quizás o más acotada, digamos. Todos aquellos van reunidos, van un poco, muchos de ellos mencionados y un poco citados acá en el libro, pero también está la gracia de que hay bastantes fuentes propias. Hay cerca de alrededor de 40 entrevistados de diferentes ámbitos, sociólogos, psicólogos, futbolistas, ex futbolistas del club, periodistas deportivos que van entregando sus testimonios sobre los diferentes momentos y las diferentes situaciones. Roberto, una pregunta es lógica en el sentido de decir, bueno, ¿qué tiene Colo Colo que es el Club Popular? ¿Qué atracción del tiempo que con crisis sin crisis se mantiene con una mayor cantidad de adherentes que el resto de los clubes? Dice que otros quieran decir lo contrario, es una, digamos, histórico que la barra, la gente que lo sigue en general, no solo que va al estadio, es muchísimo y se ha mantenido en la historia. Creo que la respuesta va por el lado de que es un club que tiene un gran popularidad basada en torno a esa capacidad de, sobre todo del Bajo Pueblo, de destacar a través del fútbol. De los estratos sociales que usualmente son los más trabajadores, los que probablemente no tienen pocas o muy escasas posibilidades de surgir, de triunfar, de tener éxito, de repente es el reflejo en el club. O sea, somos trabajadores, tenemos pocas opciones de triunfar, qué sé yo, o de destacarnos en la sociedad, pero tenemos a Colo Colo y tenemos al equipo que es exitoso y que de repente por ahí nos representa en el lado del éxito. Y ese arraigamiento popular es muy fuerte y ha existido desde siempre. El sustento popular que tiene Colo Colo es demasiado intenso y eso ha implicado que siempre los apartos de poder estén muy cerca del club. Oye, cuéntame, dentro de lo que pudiste recopilar, ¿qué eventos marcan mayormente a Colo Colo? Evidentemente uno podría ser la Copa Libertad ahora en el 91, donde en un contexto especial, con un país en un momento especial, sin duda que trajo mucha alegría gente que está resentida por el periodo anterior, dictatorial. Ese y otros hitos que tú me puedas marcar de Colo Colo. Mira, el segundo capítulo del libro tiene que ver con los hitos deportivos, que van seleccionados con su qué, digamos. Obviamente no hay una recopilación de todos los títulos que ha obtenido el club, sino que algunos bastante agotados. Claro. Además, algunos bastante agotados hoy tienen que ver con fundamentalmente dos factores, que son los que van determinando un poco también la popularidad del club. Ya hablamos anteriormente del tema del arraigamiento popular, pero hay otros dos que han marcado siempre a la institución. que el primero es el éxito, el éxito deportivo en general, una institución desde su inicio extremadamente exitosa, yo diría. Y lo segundo, el tema de la representatividad nacional, un equipo que siempre ha marcado y ha sido el pionero en torno a revoluciones tácticas, en torno a, qué sé yo, logros importantes, qué sé yo. Y eso lo ha llevado entonces a también mantenerse en los primeros lugares. Y en torno a ello, existen entonces dentro de este segundo capítulo dos hitos que para mí son los fundamentales, que tienen que ver con las dos campañas de Copa Libertadores. La primera de 1973, donde colocó los finalistas, con Carlos Cacer y la cabeza, entre otras cosas, como goleador de aquel equipo. Y donde, como te decía, colocó los finalistas y la pierden circunstancias que fueron bastante extrañas, con arbitrajes que a lo largo de la historia se comprobó. Y que la gran mayoría de los testigos que vivieron aquellas campañas consideran que la Copa debió haber sido Colocoro aquella vez y que estos manejos extraños que existían en esa época en la Copa Libertadores impidieron que Colocoro fuera campeón. Ese capítulo creo que es uno de los que marca un poco la tendencia del libro y el segundo es el, por supuesto, el de la Copa Libertadores 91, en donde el equipo logra, en definitiva, titularse campeón de América. Con la mano Mirko Yossi, en donde además establece también una revolución táctica con la introducción de una serie de elementos y conceptos que en ese entonces no se trabajaban muy bien. El tema del libro, de Stoppers, de la defensa contra los jugadores, de... De la estrategia, en definitiva. Claro, el sistema estratégico que utilizó Mirko Yossi, que después es muy usado. La mayoría de los clubes, de hecho, al poco tiempo copian el modelo Yossi de Colocoro. Entonces, eso marca también un hito fundamental, no solo con el tema de que hasta ahora es el logro más importante del fútbol chileno a lo largo de la historia. O sea, no hay otro título internacional de esa envergadura. Y lo segundo es que marca también toda una generación, toda una generación de futbolistas que un poco es la que introduce Mirko Yossi. O sea, con un esquema táctico, con una forma de jugar, con una forma de entrenar, que va modificando lo que existía hasta entonces. En 73 dicen muchos que retrasó el golpe incluso. ¿Esas implicancias que tienen que ver con la sociedad también en parte se esbozan en el libro? ¿O tenemos un contexto más bien inclusivamente deportivo? No, sobre todo ese tema del Colocoro 73 no se podía incluso obviar el tema social de ese equipo. Que un poco es lo que marca esa campaña también. O sea, el equipo del Colocoro 73 está marcado por, por supuesto, el tema deportivo. El hito de que es el primer equipo chileno que logra la final de la Copa Libertadores. Y lo segundo es porque claramente el año en el que se produce y el momento en el que se produce dicha campaña. Que la campaña de Colocoro termina en mayo, junio creo, mayo-junio del 73. Pocos meses después viene el golpe militar. Y durante todo aquel año, todo el año 73, era en general una época de bastante convulsión social. Y claro, muchos de los testigos, de los entrevistados establecen aquello. Que en el momento en el que jugaba Colocoro existía esa tregua. Esa tregua un poco de evitar las discusiones, de abstraerse del lado del aspecto político para centrarse en este factor de unión que entregaba Colocoro. Y eso, claro, por supuesto también está mencionado dentro del libro. Y evidentemente que va cruzando, va cruzando el tema deportivo. Porque en esa campaña era casi inevitable establecer ese cruce. El equipo Colocoro 63 está muy marcado por el ámbito social. ¿No puede encontrar algunas fuentes relevantes que, digamos, tuvieran una participación fundamental para poder escribir finalmente el libro? A ver, tenemos por el lado de los periodistas deportivos, hay algunos como Luis Rutia, como Marcos Tomayor, como Andrés Quepacase, que van mencionando o van apareciendo en diferentes momentos, en diferentes etapas, o entregando testimonios. Muchos otros elementos de bibliografía, libros anteriores, que van tocando, por ejemplo, temas de la relación con el poder, que ha existido en algún momento, o algunos otros que han tocado temas como la campaña de las dos campañas de Libertadores, que son algunos libros de autores también entrevistados, o algunos otros que solamente, puntualmente, se utilizó la referencia bibliográfica, digamos. Hay bastantes fuentes, incluso el mismo goles y autogoles de Daniel Maramala, que también tiene mucho que ver con el tema de la relación entre Estado y poder, que por ahí también se toca el tema de Colo Colo. Entonces hay diferentes fuentes, diferentes aspectos, como te decía al principio, diferentes formas por donde entrar en el libro. El primer capítulo, de hecho, es más que nada un tema o un capítulo que podríamos terminar como, si quisiéramos ponerle sociológico, que es donde nos entregan las razones. Las razones de la popularidad, o sea, ahí es donde encontramos el tema de la fundación, ahí es donde encontramos las opiniones de los psicólogos que nos dicen que, qué sé yo, el equipo tiene tal arraigo por tal cantidad de razones. Y ya en el segundo entramos más en el tema más deportivo, el tercer capítulo nos entramos en el tema de las crisis, que como tú nos decías al principio, hay algunas que han sido bastante intensas. Y que la historia de Colo Colo en general está marcada también por las crisis en general, y por ese constante tambaleo en la administración en general, para terminar nuevamente con un capítulo algo más deportivo, también rescatando a los principales ídolos del club. Entonces puede entrar por diferentes maneras. El que tenga más cercanía por el lado quizá institucional o por el lado dirigencial se puede ir por el asunto de la vinculación con el poder o el tema de las crisis. El que tenga más gusto quizá por el lado deportivo se puede ir primero por los hitos deportivos. Y además destacaría que, al contrario de lo que se puede creer, no es solo un libro para Colo Colino. Eso te voy a preguntar. ¿Un hincha de otro equipo también? Claro, que muchas veces se puede pensar y claro, no ves de repente en librerío cualquier parte y dice, ah, el origen de una pasión, ah, es Colo Colo, y de repente, pero cuidado que cualquier hincha del fútbol yo creo que se podría fácilmente acercar a la lectura. De hecho, como te digo, el primer capítulo tiene que ver un poco al principio con el tema de cómo surgieron los clubes en general, del concepto de la popularidad asociado al fútbol en Chile y en otros países. Entonces, de repente no solo el hincha Colo Colino puede estar cercano al libro. Bueno, está en librería, entiendo ya, origen de una pasión, los albos y las claves de su popularidad, con toda la connotación social que sin duda tiene Colo Colo. Más allá que usted sea hincha o no de este equipo, sin duda que es una lectura bien interesante para poder entender la actualidad de Colo Colo y varios elementos más. Te quiero agradecer muchísimo, Roberto, de haber estado con nosotros. ¿Dónde está? A ver, como te dije, lanzamos el 4 de octubre, ya en todas las librerías lo pueden encontrar, no sé si puedo pasar un aviso al final. Vamos a estar este viernes, 25, o sea, mañana, en la Feria del Libro de Villa del Mar, que está en el Liceo de Niñas de aquella ciudad, haciendo una presentación. Así que para toda la gente que esté por allá, a partir de las 20.15 si se quiere acercar, va a estar un ex integrante del Colo Colo 91 también dentro de la presentación, así que va a estar bastante detenido. Sí, Gabriel Mendoza. El Coca. Exactamente. Va a estar el Coca Mendoza, entonces, hoy viernes, para que vayan, para que puedan comprarlo, adquirirlo y también estar contigo, Roberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Interesante, ¿ah? La historia de Colo Colo, más allá de lo deportivo, también con los elementos que han hecho este equipo, uno de los que ha obtenido el triunfo más importante en lo que es nuestro fútbol, y eso es relevante también conocerlo. Hasta aquí dejamos una entrevista en CNMT.